Y a esta hora se desarrolla la Gala Internacional de Danza 2022, la cual recopila muestras artísticas de 10 países hermanos. Esto es en el Teatro Municipal de Caracas, donde Daniela Rodríguez nos trae más información. Adelante, Daniela. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo para celebrar el Día Internacional de la Danza. Acá se desarrolla la Gala Internacional de Danza 2022. Acá está la almiranta Carmen Meléndez, la alcaldesa de Caracas. Dejemos que sea ella quien nos brinde más información. ¿El apoyo de la alcaldía a todas estas agrupaciones de danza que participaron acá? Sí, es un apoyo de todos los niveles de gobierno, el Ministerio de la Cultura, con su misión de cultura corazón adentro. También con el gobierno del Distrito Capital, la alcaldía de Caracas y todos los que hacen cultura en nuestra bella ciudad. Bueno, hoy el Día Internacional de la Danza se ha manifestado en este teatro, pero con una belleza que nos han dado un paseo por el mundo. Las diferentes danzas interpretaron la música folclórica de cada uno de los países, de Rusia, Indonencia, Turquía, México, Cuba, Venezuela, más... Me falta uno. Bolivia. Bolivia. Nicaragua, Bolivia. Así que hemos disfrutado este Día Internacional de la Danza y Día del Cumpleaños de nuestro Ministro de Cultura, que estamos celebrando, mira, por todo lo alto, con esta belleza, con este paisaje de artistas, de músicos y de folclor de todos estos países, amigos que nos acompañan en esta travesía de estos días, de estos últimos años, países, amigos que han estado con nosotros. Gracias. Que muchísimas gracias. Escuchábamos a la alcaldesa de Caracas, la admiranta Carmen Meléndez. Ahora conversaremos con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, para que también nos brinde más información. ¿Podría comentarnos sobre los invitados internacionales que asistieron acá, las agrupaciones además que participaron en este maravilloso evento? Sí, ya nuestra alcaldesa los mencionó, creo que solo metió en Vietnam, porque es un abanico muy grande. Nuestra alcaldesa suele decir de Caracas, y China por supuesto, suele nuestra alcaldesa decir que Caracas es un mosaico cultural, refiriéndose a la cantidad de expresiones culturales de toda Venezuela que se dan aquí en Caracas. Y ese mosaico cultural también es internacional, porque hay una cantidad de comunidades de distintos países y también hay embajadas que tienen programas de extensión que les permiten llevar también sus tradiciones y su danza, en este caso, y su música a distintos lugares del mundo. Así que Caracas es un mosaico cultural, tanto nacional como internacional. Hemos además anticipado que esta muestra vamos a llevarla al Festival Internacional de Teatro Progresista, que el presidente Nicolás Maduro Moros convocó, o instruyó convocar desde el 27 de julio hasta el 7 de agosto próximos. Así que este colorido lo vamos a estar mirando en todos los rincones, como ya ha dicho nuestra alcaldesa. Quiero decir además que tenemos una crisis de abundancia en materia de danza, al menos aquí, este Día Internacional de la Danza, simultáneamente se estaba dando el lanzamiento del Movimiento Infantil y Juvenil de Danza Juana la Avanzadora, impulsado por la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelice Santaella. De modo pues que es un síntoma de la vitalidad cultural en Venezuela, que no se ha extinguido, que no han logrado erradicarla, sino todo lo contrario, ha resistido los peores momentos y ahora vive un florecimiento. Aquí debemos agradecer a todos los artistas, cultores, creadores, que se han mantenido firmes y resistentes frente a la adversidad y que ahora podemos acompañar en su expansión para tomar con la cultura y las artes todos los espacios, porque se lo merecen ellos y porque se lo merece el pueblo venezolano. Ok, muchísimas gracias. Escuchábamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y él nos comentaba que esta gala también será parte del Festival de Teatro Progresista, la cual además reúne y recopila diversos elementos que demuestran. En este escenario, lo hermoso de la danza y de cómo ella sirve para unir naciones. Esta es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos. El pase a los estudios de Venezuela, la televisión. Adelante.